¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí pese a lo largo de la partida, la habilidad es de las más fáciles de obtener, pues no requiere que la termines con tiempo eliminando a Vegeta primero o al final o con cierto rango, simplemente completando el evento secundario y eliminando tú mismo a todos los enemigos. De hacer todo correcto, obtenemos en vestida final. Una vez más, espero este tutorial les haya gustado, yo soy Rascaldi y nos vemos a la próxima.